De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De que no sirve en la vida ser tan creído si todo aquello se vuelve nada Saben que todos nacimos pa' ser dispunto y al fin y al cabo Tarde o temprano de esa grandeza siempre se acaba Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablo al que tiene plata, al que no la tiene, al acomodado y al limonero Por eso es que todo el mundo pa' mi es igual Yo respeto al niño y respeto al viejo Le hablo al que tiene plata, al que no la tiene, al acomodado y al limonero Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre por diosero Que el más ilustrado de la sociedad ¡Vamos! 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 El día que ya Dios dispone de uno y nosotros El día que ya Dios dispone de uno y nosotros Solo somos un esqueleto de puro hueso Que ya en el mundo nadie lo acata Solamente el cementerio nos da un alojo Mientras esos restos se vuelven polvos Hasta que al fin ya no somos nada Entonces por qué razón hay tantas personas Que se imaginan ser más que otras Siendo que después de muerte en el cementerio Todos valemos la misma cosa Entonces por qué razón hay tantas personas Que se imaginan ser más que otras Siendo que después de muerte en el cementerio Todos valemos la misma cosa Ahí ya va ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!